Ya regresamos amigos, yo era Julieta Hernández. Hola Pati. ¿Cómo estás Julieta? Bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Hoy de qué nos vas a platicar. Hoy vamos a hablar de cómo vas a cocinar diferentes cortes que encuentras a veces en el supermercado y que no sabemos, como no tienen una guía, ¿no? Como en Estados Unidos que tienen un sartén chiquito o tienen una ollita o tienen, ¿no? Aquí no hay esas guías, entonces la gente a veces no compra los cortes porque no sabe cómo cocinarlos y es completamente normal, a todos nos pasa. Esto depende, ¿te acuerdas que hemos hablado en programas anteriores de la localización de los cortes? De lo que viene del cuarto delantero y cuarto trasero, o sea, las patas, todo lo que viene de las patas hacia arriba, ya sea hacia el cuello o hacia la cola, tienden a ser un poco más duros, más fibrosos, porque son los músculos que más utiliza el animal. Ahora, ¿cómo cocinamos esos cortes? Ya sea pierna, ya sea las milanesas de pierna, que bueno, son bastante grandes, etc. Normalmente lo que hacemos en México son muy delgaditas, entonces lo que hacemos es ponerlas en el sartén y dejarlas ahí un buen rato, eso es lo peor que le pueden hacer a la carne, porque el marmoleo, bueno, olvídalo, ¿no? O sea, ya no sirve de nada, aunque lo tengas, porque como son tan delgaditos esos cortes, son rebanadas muy delgaditas, lo único que tienes que hacer es prácticamente con un sartén bien caliente, ponerlas unos segundos, un minuto a lo mucho y luego voltearlas. Y después de eso, otro minuto y vámonos, o sea, se sale, ¿no? Ya la sacas. No hay, no la puedes dejar ahí más de 10 minutos o 5 minutos, porque es demasiado para un corte. Entonces, realmente es nada más una selladita, una pasadita, porque es muy delgado. Ahora, si compras carne, por ejemplo, para asar, cuando tienes invitados y vas a hacer una carne asada, entonces si vas a utilizar carbón, yo te recomiendo que pongas el carbón y que no, normalmente, ¿qué hacemos? Cuando está como más arrebatado el calor, ahí empezamos a poner la carne. No, dejen que el carbón agarre como una temperatura constante, digamos, que no estén las llamas completamente ardiendo. Porque quema la carne, claro. Exacto, porque realmente lo único que estás haciendo es, en lugar de cocinarla correctamente y a fuego lento durante cierto periodo de tiempo, lo que estás haciendo es meterla a que se queme casi casi. Entonces, traten de que el carbón esté como lo más calientito que se pueda, pero sin estas llamas como muy fuertes. Y ya cuando se estabilice el calor, entonces ya pones los cortes y cierras tu asador o donde los estés cocinando ahora. Si son todos estos cortes de la parte media, como el WeBuy, lo que puedes hacer es pedir un corte grueso, sin problema, y dependiendo del marmoleo, yo les recomiendo que compren de Choice, Alto Choice o Prime, si pueden, ¿no? En algunos supermercados ya venden el corte Prime, entonces, cómprenlos y eso sí, híjole, los puedes hacer como tú quieras, pero a carbón o a la parrilla o a lo, como tú quieras, el calor directo se pueden, les va muy bien y bueno, para azar quedan maravillosos, ¿no? Una pregunta, rápidamente explícale a la gente que es corte Prime y que es corte Choice. Ok, en programas anteriores hablamos de la calidad, de los grados de calidad de la carne, tenemos, dependiendo del grado de marmoleo, que son grasa interna o vetitas blancas, de grasa que tiene en medio del músculo la carne, y se divide en tres, Select, Choice y Prime. Select es el que menos marmoleo tiene, o sea, menos cantidad de grasa intramuscular, Choice tiene un marmoleo medio y Prime tiene un marmoleo bastante abundante. Entonces, entre más marmoleo tengo una carne, que son estas vetitas en medio del músculo, puede tener mayor cocción, bueno, mayor flexibilidad a cocción más bien, y lo puedes cocinar como tú quieras. Un Select sí lo tienes que hacer con caldos o con algo que esté rehidratando la carne constantemente. Por eso es que cuando vamos a comer un buen lugar de carne, los cortes son bastante gruesos. Exacto, porque son muy buena calidad y la calidad que están comprando aguanta ya sea la parrilla, el grill, el carbón o cualquier cosa donde lo cocinen. Entonces, la verdad es que para estos cortes gruesos, lo más recomendable, el término medio es, digamos, siempre les pregunto a los seminarios y me dicen, ¿cuál es el mejor término? O sea, al que el cliente le guste, ¿no? Al que el cliente le guste. Pero se recomiendan término medio y no subir tanto porque entonces se empieza a sacar un poco más. Sí, se empieza a secar un poco más la carne. Y realmente ya no puedes como saborear este corte, ¿no? Jugosito, súper suavecito. Entonces, corte, perdón, término medio es ideal. Sí, alguna vez lo habíamos comentado, ¿no? De que se deshuga muy rápido la carne. Así es. Entonces, hay que cuidarla. Así es. Tiene que tener cuidado tanto en compra, tanto en manejo, tanto en congelación, en descongelación. Y, bueno, aspectos de preparación también tienen que tener muchísimo cuidado. Entonces, todo lo que le hagamos a la carne, recuérdenlo, todo lo que le hagamos a la carne va a repercutir en la calidad. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Y, bueno, regresando a lo de los cortes, el cuarto delantero que sería el diezmillo, la espaldilla, todos estos que nos encanta ver y que siempre vemos en supermercados además. Esto se recomienda también hacerlos un poquito más. No tenemos instrumentos, digamos, que podemos utilizar como en hoteles o restaurantes que tenemos broiler o tenemos subido, ¿no? Pero lo que podemos hacer es, hoy exprés, tenemos en casa, evitar parrilla, todos estos cortes delanteros, etcétera. Evitar la parrilla o el calor seco. Y si los van a hacer al horno, entonces sellarlos primero, o sea, calentar un sartén muy bien con aceite y poner la carne para que se haga como la costrita, o sea, sellar la carne. Y después de eso, se va al horno directamente para que no se deshugue, ¿no? Pues ese es el consejo para que ustedes tomen nota en el ABC de la carne. Julieta, muchas gracias. Gracias a ti, Pati. Un placer siempre estar contigo. Amigos, hemos llegado al final. Por hoy ha sido todo. Nos vemos en una próxima emisión de Cocinando. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.